Claudia D'Angon, decana académica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estoy conociendo el CIM y me parece una experiencia sumamente importante y ejemplo para otras ciudades de Colombia y tal vez del mundo en lo que tiene que ver con los aspectos tecnológicos y para planear una ciudad teniendo en cuenta los aspectos que se recogen con la información que allí se controla.